Me presento ante todos ustedes en representación de todo el equipo administrativo que compone nuestro municipio 2013-2015. Para rendirles cuentas sobre las obras y acciones que hemos realizado hasta el día de hoy, estoy convencida de que informar a la sociedad es un principio elemental de la democracia, fuera de protocolos burocráticos o de eventos de vanidad. Vengo aquí ustedes con la firme intención de que los istapalujenses estén informados de lo que se hace, de lo que hacemos las autoridades que eligieron a través del voto y a cumplir con la obligación de rendirles cuentas de lo que se hace con sus recursos, de cómo se ha trabajado en este primer año de gobierno. En campaña y al inicio de la administración realizamos compromisos con los que buscaríamos alcanzar un municipio seguro, fraterno, solidario y progresista. El reto es grande y esta administración ha estado dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar, porque tenemos convicción, disposición y muchas ganas de transformar esta palanca. A lo largo de este año, las fuerzas opositoras locales y estatales se resisten a aceptar que en Iztapaluca gobierna una expresión progresista y congruente como es el movimiento antorchista. Han intentado de todo para boicotear nuestro trabajo, represión directa e indirecta, supuestas marchas de títeres que buscan desestabilizar, han sembrado cadáveres y nos bloquean económicamente, reteniendo los recursos etiquetados en el gasto de inversión sectorial, entre otras atrocidades más. Lo que estamos haciendo es dar lo mejor de nosotros para transformar a Iztapaluca. Trabajamos sin demagogia, pues queremos demostrar que la política sí es necesaria para cambiar las cosas, pero es necesario que la ejerza el pueblo y que quien lo represente esté firmemente comprometido con la búsqueda de un México más justo y más soberano, y que no vea el poder como la forma fácil de obtener riqueza personal. En Iztapaluca ya no podemos retroceder, debemos de seguir en el camino del progreso y de la unidad, que nada ni nadie nos haga retroceder. Los enemigos del progreso y de los pobres tienen muchas mañas y trampas para defender lo que consideran parte de su propiedad, el poder. Hoy no solo los pímeres locales están haciendo todo por obstaculizar el trabajo, se han sumado fuerzas poderosas de otros niveles de gobierno, por lo que los invito a agruparnos más, a mantenernos organizados y a seguir la lucha por un municipio progresista, pues solo hay dos caminos a seguir. O nos agachamos y permitimos que nos manipulen y engañen, o nos erguimos como gigantes y defendemos a nuestro municipio para que siga creciendo y mejorando. Lograr sacudir a Iztapaluca de políticos demagogos que debían el recurso del pueblo fue difícil. No retrocedamos, defendamos lo que tanto nos ha costado. A pesar de la adversidad, de las amenazas y de las agresiones, mi voluntad sigue firme, mi compromiso con ustedes sigue firme, pues estoy segura que la fuerza de todos nosotros tendrá que vencer, tendrá que triunfar. Gracias por ver el video.